Tierra Colombiana Restaurant y Nightclub es el lugar preferido en Filadelfia a la hora de saborear un exquisito churrasco a la parrilla, una paella marinera o simplemente mar y tierra, con una gran variedad de platos los cuales puedes acompañar de nuestra gran selección de vinos importados para su deleite. Y para continuar la noche, solo tienes que subir las escaleras y disfrutar de nuestro nightclub con los mejores DJs y agrupaciones exclusivas en vivo. Tierra Colombiana Restaurant y Nightclub en el 4535 Norte de la calle 5 en Filadelfia. Para más información, llámenos al teléfono en pantalla. Tierra Colombiana, el mejor lugar para una buena diversión.